Chontico Millonario, gane y gane tempranito, Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Millonario, buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número cuatro, la segunda balota es la número tres, vamos con la tercera balota que es la número uno y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número seis. 43.16 es el Chontico Millonario para hoy, domingo 14 de agosto de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden los esperamos nuevamente en el sorteo del Chontico Noche. Feliz tarde.